¡Suscríbete al canal! En nuestra página web oficial para que tengas toda nuestra programación En Facebook somos slash VanTV Y en Twitter, arroba canal VanTV Mi Twitter, arroba Simonae Music Y hoy tenemos un tremendo tema que lo bailamos desde Dot Club, el mejor centro de eventos Si ahora que vienes fin de año y quieres estar con los amigos o con la gente de tu trabajo Pues simplemente tienes que venir acá al Mall Plaza Norte Este es un evento gratuito, la mejor atención, la mejor banquetería Para más informaciones, arroba Dot Club Santiago o slash Dot Club Santiago en Facebook Mientras papelé Ya, este tema que vamos a bailar hoy lo trae la señora, señorita Señorita para siempre, Nicki Minaj Bababum Lanzado el 23 de octubre del año pasado Ya tiene su tiempo Pero acá lo vamos a bailar porque tú lo pediste Esto es a pedido del público Bababum para ti Vamos a ir de inmediato con la coreografía cuando dice DJ Play Ok, ahora la vamos a ver una vez más DJ Play Espero que te guste porque a la vuelta vamos a ir explicándote paso a paso cada frase musical, cada frase de baile Vamos a escuchar de inmediato al señor Alfred Jack Chris Brown mengen진짜 Ay, que banqueter Ay, que banqueter Subtítulos CC por Antarctica Films Argentina